siete capitales de departamento con el fin de hacer el zoom de la seguridad, es decir, de pasar de la visión transversal y macro de los asuntos de seguridad a esos temas que conciernen más directamente a la comunidad y a los ciudadanos. Pasar de las preocupaciones derivadas del conflicto con las FARC que ya están en el pasado, al robo del celular, al asalto del estudiante que viene de su universidad a su casa, de la niña que regresa del gimnasio por la mañana, de la señora que le roban al retirar de un cajero automático la mitad del sueldo del marido que estaba retirando. Esa es la nueva, el nuevo énfasis que el Estado está haciendo en los temas de seguridad. Y esta gira sirve entonces, primero, para reiterar las instrucciones a la fuerza pública, a la policía, a las fuerzas militares, para que estén más próximos al ciudadano, para que la policía entienda que su misión es la seguridad de la cuadra, del barrio, de la vereda, que las fuerzas militares apoyan esa misión para estar en pleno contacto con las comunidades en todos los sitios de cada jurisdicción militar o policial. Pero también sirven estas giras para decirle a la comunidad que esa es la nueva visión de la fuerza pública, que nos debemos como fuerza pública a ese barrio, a esa cuadra, a esa vereda, a esa micro realidad y que las rendiciones de cuentas son a esas comunidades y a esos barrios y a esos cuadrantes. Eso con el fin de poder llevar la tranquilidad que ya está en los grandes asuntos, como por ejemplo el homicidio en el país. El año 2017 fue el año con el menor número de muertes violentas en 32 años. 32 años es el promedio de edad de los colombianos, o sea, a la mitad de los colombianos le ha tocado vivir este como el año más tranquilo en su vida. Y la tasa por 100 mil habitantes del año pasado de homicidios fue la más baja en 42 años, es decir, casi dos generaciones. De manera que ese es un asunto que se resolvió, va bien con excepciones. Hay regiones donde todavía tenemos altos niveles de violencia, como es el caso de Tumaco, como es el caso del Catatumbo, como es el caso del Urabá, Antioqueño y Chocuano, como es el caso del Norte del Cauca. Pero la gran mayoría del territorio nacional tiene unos niveles de tranquilidad que no conocía en 30, 40 años. Pero la intranquilidad ahora se deriva de esos delitos menores, que son más visibles, que se denuncian más, que están ocurriendo en el día a día y se ven en el día a día, pero que la humareda del conflicto no nos dejaba ver en el día a día. Por eso entonces, hoy me ha acompañado el señor gobernador Guido Echeverri, los señores alcaldes de Manizales, José Octavio Cardona y Diego Pineda de La Dorada, el señor general Moreno, director de Seguridad Ciudadana y director de Carabineros de la Policía, y los señores oficiales, comandante de la región de Policía Número 3, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, del Departamento de Policía Caldas, de la 8ª Brigada del Ejército, las directoras de Fiscalías, tanto de Caldas como de la Unidad de Vida, la gerente de la ANDI seccional Caldas, el comandante del Batallón Ayacucho, secretarios de Gobierno y compañeros del Ministerio de Defensa. Igualmente, en esta reunión del PMI nos acompañaron 64 unidades policiales en todo el departamento de los seis distritos de Chinchiná, Anserma, Ríosucio, Salamina, Manzanares y La Dorada. Con todos ellos tuvimos conexión en el mediodía de hoy. Las conclusiones, para mi gusto, son muy positivas, pero entonces hablemos primero de lo malo. Hay en Caldas y en Manizales y en La Dorada, que fueron los tres ámbitos territoriales que más estudiamos, un muy buen ambiente de seguridad. Este hecho de los cuatro asesinatos en zona rural de Manizales, en límites con Neira, ha intranquilizado ese panorama. La última información que tenemos es que son asesinatos derivados del negocio del microtráfico. No tienen que ver con grupos armados al margen de la ley, de ningún extremo, ni siquiera con grandes grupos de crimen organizado. Se trata de una banda que está tratando de ganar un territorio en esa sola alivítrofe entre Neira y Manizales, pero que son capaces de cometer estos cuatro asesinatos. Hemos tenido la fortuna de que las investigaciones van muy bien. Las cámaras rurales nos han ayudado a hacer las identificaciones. Hay ya judicializaciones, no puedo entrar en detalles por razones que ustedes supondrán, pero las autoridades, tanto judiciales como policiales, me han dicho que estamos próximos a obtener resultados. Lo importante es dar esos resultados, que la ciudadanía esté tranquila, sepa quiénes son los autores, cuáles son sus motivaciones, y descarte las otras posibilidades que han estado sobre la mesa de nuevas presencias de grupos estructuralmente fuertes, etc. Por el momento, esa presencia de grupos estructurales está descartada, y esperamos que esta investigación culmine rápido para confirmar esa tranquilidad. Dicho eso, en Caldas tenemos un muy buen nivel de tranquilidad. Tenemos 12 municipios sin homicidios este año. El año pasado eran 10 a estas alturas. Y una tasa de homicidios de 19 por 100 mil habitantes, es decir, 6 menos que el promedio nacional. En Manizales, ese promedio de tasa es 18 por 100 mil, inclusive menor que el de Caldas. Y el otro municipio que vimos fue La Dorada. Conocemos bien el pasado violento de ese municipio, pues hoy la tasa de homicidios en La Dorada está aún por debajo de Manizales, 16 por 100 mil habitantes. Los delitos contra la propiedad han tenido también disminución en Caldas, el hurto del 12 por ciento, el a personas menos 4, el hurto a residencias menos 22 por ciento y el hurto a comercios menos 26 por ciento. Lo mismo, los automotores tienen también un entorno más seguro, el robo de automotores ha bajado casi 70 por ciento este año. la extorsión en Caldas va en 9 casos este año, es decir, 69 por ciento por debajo del año pasado y no ha habido secuestro extorsivo. En Manizales tenemos estos 5 casos más derivados de estos asesinatos colectivos de hace unos días, pero con una tasa de homicidios, repito, bastante baja. igualmente en hurtos ha bajado el 6 por ciento, en hurto de automotores ha bajado el 20, en hurto a comercios ha bajado el 24 por ciento, prácticamente la extorsión en Manizales desapareció, igualmente el secuestro. Y en la dorada que fue el municipio muestra, los homicidios han bajado 14 por ciento y la tasa, repito, es la más baja de los municipios de Caldas, lo mismo en hurtos ha bajado el hurto a comercios y a residencias. Hay sin embargo un repunte en el hurto a motocicletas que ya la policía ha detectado y están alerta para tratarlo como una expresión también de mafia y de crimen organizado. En la dorada la extorsión también prácticamente desapareció y no ha habido secuestros este año. También quiero ahondar sobre otra actividad de la fuerza pública muy importante para los caldenses especialmente en la zona rural que es el desminado. En Caldas tenemos de los 27 municipios 10 libres de toda sospecha de minas 5 en intervención que son Filadelfia, Pensilvania, Salamina, Samaná y Zupía y 10 que no tienen reporte a pesar de haber tenido eventos que son Aranzazu, Chinchinala, Merced, Marquitalia, Neira, Palestina, San José, Victoria, Villamaría y Viterbo. Y una vez terminemos estas intervenciones se hará una intervención ligera, rápida sobre unas zonas rurales de Manizales y de Marulanda. Pero en este tema de desminado está muy próximo el momento en que Caldas pueda declararse un departamento libre de minas antipersona para tranquilidad especialmente de los habitantes rurales. También debo reportar un muy buen funcionamiento no sólo del aparato judicial sino de su colaboración con las autoridades. Como les digo yo vengo de hacer esta gira por el país. Aquí el esclarecimiento de delitos está en Manizales en el 62%. En el país eso está en el 25, 26%. Es decir, aquí hay una labor judicial bien importante. Lo mismo la reincidencia. En Colombia la reincidencia es de niveles cercanos al 80. Aquí tenemos una reincidencia del 49% para adultos y de 6% para menores. que es la menor del país. Eso significa que hay una labor de prevención también muy importante. La decisión de la Fiscalía y la Policía de imputar a quienes cometen delitos de microtráfico, de extorsión, de minería ilegal, de robo de celulares por concierto para delinquir me reporta la Fiscalía que está funcionando bien y eso hace que la reincidencia sea menor. Con esa imputación por concierto para delinquir las reglas son bastante más duras que por hurto simple o por extorsión simple. De manera que eso está funcionando igualmente. De policía y de ejército vamos a pasar de 500 cooperantes o aliados para la prosperidad en redes electrónicas o de radiotelefonos de 500 que hay hoy a mil en el área militar y de 4.400 a 5.000 en la policía de aquí al mes de junio. Tener una cobertura casi total del área rural de Caldas de aquí al mes de junio. Igualmente tanto en la gobernación como en la alcaldía nos contaron de programas muy exitosos de poder vincular por ejemplo a jóvenes en actividades que los distraigan de la formación de pandillas de la drogadicción del delito. Ahí vamos a literalmente alcalde a copiar la excelente experiencia que tiene el municipio con su liderazgo en materia de acabar con las fronteras invisibles con los combos y que eso permita trasladar esa experiencia favorable a otras ciudades del país. Lo que me reporta para mi grata sorpresa la policía es que Manizales es una de las pocas ciudades de Colombia donde las fronteras invisibles han logrado desmontarse. Hay que mantener esa política. También hemos anunciado 58 nuevos miembros de la policía en aumento del pie de fuerza para los que se graduaron el viernes pasado hace 8 días 39 para el departamento de Caldas y 19 para Manizales y 36 soldados profesionales que llegan graduados también a reforzar la fuerza militar. Allí lo que se ha acordado es que a pesar de que Caldas no tiene veredas ni municipios prioritarios dentro del plan Horus sea esto reemplazado por un patrullaje mayor de fuerzas militares y de policía en todo el territorio caldense. Igualmente se está terminando ya la construcción del fuerte de carabineros en Salamina, de la base liviana de ejército en Chinchina y con el alcalde y el gobernador hemos desempolvado el proyecto de carabineros en la Enea, de comando departamental y carabineros en Chinchina. Todos estos están ya con lote con estudios y diseños de manera que es cuestión de programar presupuestalmente para este año y el 19 si el próximo gobierno así lo decide las ejecuciones contractuales. También se hizo un repaso de la aplicación del código actual nuevo de policía ese código me reportan que también ha servido para controlar sobre todo riñas y lesiones personales. Seis de cada diez homicidios en Caldas provienen de la intolerancia queridos amigos. Ya las causas duras de crimen organizado de conflicto etcétera son las de menor incidencia en el homicidio. Es la intolerancia la gran causante. De manera que aquí hay señor gobernador señores alcaldes y ustedes amigos de la prensa que hacer un gran esfuerzo de cultura ciudadana nuevamente. Ya no solamente se puede solo con la función de la policía y de las fuerzas militares hay que hacer que la prevención a través de la tolerancia pues nos haga mejorar aún más estos indicadores de delitos en Caldas. También estuvo presente el sector privado agradeció a la policía con mucho entusiasmo su labor lo mismo a las fuerzas militares lo mismo a la fiscalía de manera que con el caveat de estos cuatro asesinatos en la garrucha mi reporte es de una buena situación en Caldas y la instrucción que he venido a dar además de estas decisiones de orden administrativo es mantener ese buen camino de la seguridad en este departamento en su capital en los distintos municipios en la zona rural y aplicar esa nueva doctrina de cercanía con los ciudadanos cercanía con las comunidades y rendición de cuentas a ellas. Si quieren tomamos dos o tres preguntas antes de terminar. Por favor. Señor ministro ¿qué se ha avanzado ¿de qué medio? Por favor. CMI ¿qué se ha avanzado con respecto a la masacre de los policías? Pues lo que se ha dicho y lo ha dicho el comandante el general Moreno primero es un acto de terror puro segundo preparado con semanas tercero que denota odio cuarto que denota igualmente desesperación fueron asesinados ocho de nuestros policías y en la reacción se dieron de baja tres delincuentes del Clan del Golfo esta es una acción que el Clan del Golfo ejecuta para amedrentar a la policía supuestamente ustedes han visto cuál ha sido la reacción tanto de policía como de sus hermanos fuerzas militares vamos a redoblar las operaciones en Urabá vamos a hacer aún más poderosa la operación Agamenón 2 el desmantelamiento del Clan del Golfo no es una promesa es una realidad eso lo hace peligroso porque está en su último capítulo pero ellos tienen que saber que el sometimiento a la justicia es lo que les espera si lo que quieren es sobrevivir si no se encontrarán con la fuerza pública la más poderosa de nuestra Sí, ya está esa recompensa está autorizada ya por la policía 40 millones de pesos a quien dé información que lleve a la captura de sus autores No, el Clan del Golfo y sabemos cuáles son sus estructuras jerárquicas esa información de inteligencia está en curso y le cuento que está muy adelante para identificar claramente quiénes son ¿El ataque del acuerzo de Trasandino en el Talibre? Será del oleoducto ¿Se le señala también a Arias? No, sobre eso no tengo todavía información sé que ya llegó el ejército al sitio y que están empezando las labores de reparación que no tomará más de unas horas esperemos ha habido un derrame que afortunadamente se controló pero no tengo todavía posibilidad capacidad de decirle cuál es la hipótesis más probable ¿El caso de los secuestrados en Ecuador hablan de... No, ayer ya eso quedó claro que no podemos dar por auténtico ese comunicado que fue publicado y estamos en plena coordinación con el Ecuador lo que ellos quieran que hagamos nosotros lo haremos de la mano de las autoridades ecuatorianas incluyendo las líneas de comunicación a la opinión pública ¿El caso Santís cómo sigue avanzando? Pues ese es un tema propiamente de la fiscalía yo como negociador que fui y como defensor que soy de ese proceso de paz tengo solamente pocos comentarios uno me sorprende gratamente la reacción de las FARC es un apego a lo acordado y textualmente dice que las personas no son lo importante sino el proceso eso creo que garantiza una viabilidad del proceso hacia el futuro segundo las reglas de juego estaban claras hasta el momento de la firma hay un tratamiento judicial especial para los delitos cometidos y ahí en adelante hay tratamiento ordinario incluida la extradición para quienes delinquen y por último me parece que este fue un momento muy difícil del proceso pero es también un poderoso instrumento para decir que el acuerdo se cumple integralmente es decir las cosas que convienen a unos o que no convienen a otros pero que si son derivados del acuerdo deben cumplirse de todo